Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari de Meya Design y en este video hablaremos sobre las características de la persiana vertical de tela. La persiana vertical de tela la recomendamos más en espacios amplios en los que necesitemos o querramos que haya iluminación y que haya presentación, porque también se ven muy bonitas. Las persianas vertical de tela van acompañadas de una galería, que es la parte que cubre o que esconde un poco donde nosotros colocamos las tabletas al riel donde se instalan. Esto la vuelve mucho más presentable. Las verticales de tela se recomiendan más en la oficina, en la sala o en el estudio, porque además de que van a proporcionar privacidad y que van a ser más bonito nuestro espacio, es importante mencionar que no van a bloquear el paso de la luz. ¿Por qué? Porque la composición del tejido es como tal traslúcida, es decir, que el sol entra, no daña nuestros muebles porque sí protege la intensidad con la que entra el calor, pero el espacio sí va a estar iluminado. Es por ello que no la recomendamos en habitaciones, porque si tú prefieres tener obscuridad total para descansar y dormir tarde o tomar una pequeña siesta durante el día, la vertical de tela no nos puede apoyar con este beneficio y siempre estaría iluminada nuestra habitación. La vertical de tela es muy práctica para manipular porque tiene un sistema similar al de las cortinas, es decir, que la apertura y el cierre de esta persiana no van a ser de manera vertical, o sea, no sube y baja, sino que es de manera horizontal. Podemos abrirla hacia la derecha, hacia la izquierda o bien en ambos lados. Los tejidos vertical de tela que manejamos son solo un modelo con ocho tonos diferentes para que elijas el color que más te agrade. Al ser este único modelo en vertical de tela, en ninguno de los colores aseguramos que pueda bloquear la luz, porque en todos los casos estaría entrando de manera indirecta la iluminación. La persiana vertical de tela no puede ser automatizada, por lo que si tú estás buscando un sistema un poco más inteligente y con tecnología, te recomendamos que busques una cortina, o bien que elijas cualquier otro modelo de persiana que sí pueda automatizarse. Si te gustó este video, danos un like, déjanos un comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete!